A lo largo de 40 años, Martín Martín Cala lleva a cabo una encomiable labor. Contribuir al desarrollo de niños y niñas con dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura es el eje central de su quehacer, avalado por investigaciones y publicaciones científicas dentro y fuera de la isla. Lo hacemos no solamente directamente con los educandos, sino también mediante la orientación a la familia. O sea, preparamos a la familia de los niños para que ellas participen activamente en el tratamiento correctivo compensatorio. Y hay un elemento fundamental que son los maestros, las educadoras, a los cuales capacitamos, preparamos sistemáticamente y hemos logrado la participación activa, fructífera, responsable de los maestros, las maestras y de todo el personal en el tratamiento correctivo compensatorio. A partir del uso de un sistema de medios y recursos propios de la actividad logopédica, Martín logra atender las necesidades educativas de los infantes de la escuela primaria Andrés González Línez y lo hace con resultados palpables que impactan en la vida del educando. Nosotros atendemos aquí alrededor de 50 educandos que tienen trastornos, dificultades en el aprendizaje y tenemos dos niños que tienen retraso en el desarrollo del lenguaje. A estos niños y niñas le damos tratamiento prácticamente a diario, donde se realizan ejercicios para mejorar la pronunciación y también para el desarrollo del vocabulario, del lenguaje oracional, fomentando en ellos la activación, la ejercitación de los procesos psíquicos cognoscitivos como la memoria, la sensopercepción, el pensamiento y fomentando también el desarrollo de la afectividad. O sea, que los niños disfruten, que se sientan bien. Utilizamos muchos recursos y muchos medios que hemos creado, que hemos inventado y hemos probado experimentalmente y hemos comprobado su validez y su efectividad en el tratamiento con los niños y niñas de nuestra escuela. Durante los días más asiagos de la COVID-19 no cesó su labor, pues su compromiso profesional es fuerte y siente que desde su pedacito contribuye a forjar el futuro. De ahí que comparte su sabia con docentes y especialistas de toda la provincia. Hemos trabajado con los directores, lo hemos ido preparando, transformando, pero hemos trabajado con todos los logopedas del municipio de Guantánamo, con todos los psicopedagogos, con los instructores de arte, con las bibliotecarias, en diferentes oportunidades, preparándolo, capacitándolo, transformándolo como profesionales para que en cada una de sus escuelas haya un mayor impacto en la calidad del aprendizaje. El trabajo y la investigación docente ha llevado a Martín a publicar 17 libros y cerca de 120 artículos. El autismo infantil y el retraso mental forman parte de estos estudios aplicables a la realidad cubana. Son libros relacionados con la especialidad logopedia, con psicología, con las familias en condiciones de vulnerabilidad y desventaja socioeducativas en la familia. Libros que están relacionados, por ejemplo, con un tema tan importante como es el autismo, el autismo infantil. Creamos una terapia, una técnica, la terapia de estimulación melódica del uso funcional del lenguaje y hemos utilizado una serie de ejercicios y otros recursos, ejercicios logopédicos que van dirigidos al tratamiento de la pronunciación, de la audición fonemática y a corregir las dificultades directamente en el aprendizaje de la lectoescritura. Martín siente arraigo por lo que hace. Se nota en sus ojos y en su manera de hablar, pues la pasión y el conocimiento emanan en cada línea de mensaje. Pudiera estar trabajando en este momento en la universidad, o en la dirección provincial, o en el municipio, pero trabajar con los niños es lo más dulce, lo más apasionante que puede haber, lo más interesante que pueda tener un profesional de la educación es trabajar directamente con los niños. Es un educador por excelencia, de esos que construye y arropa en sus manos un porvenir mejor, que da cuenta de esa sociedad justa e inclusiva que desde el presente defendemos para el futuro. Desde Guantánamo Suselkin, de la Morales Sistema Informativo de la Televisión Cubana.